De esto, la neta, sí no sé completamente cómo está la onda, pero me quedé enamorado. Estás viendo Juguetes Olvidados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Juguetes Olvidados. Mi nombre es Edgar Pichardo y para los que no me conocen, a mí me gusta restaurar y rescatar juguetes para darles una segunda oportunidad. El día de hoy nos invitaron nuestros amigos de Toys in the Box y pues vamos a recorrer toda la tienda. Acompáñenme a ver cuál es la extensa línea de juguetes que tienen. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vieron? Espectacular, ¿no? Yo estoy aquí súper emocionado, estoy en la sección de coleccionables y lo primero que pueden observar son estos Funko Pop. ¿Quién nos acuerda de Super Saiyajin? ¡Goku! ¡No, increíble! ¡Uy, uy, uy! Mira, mira, aquí está el número 17, el androide número 17. El príncipe Vegeta cuando era de niño. ¡Wow, Freezer! ¡Vaya en Vegeta! Voy a ver si no me regañan ahorita por sacar a Raditz. Pero es que Raditz me gustaba. Toda su onda había quedado como súper rudo. Y es que también la nota me latí que traía el pelo largo así bien metalero. Entonces, este Raditz, no sé por qué no le dieron tanta... Como más seguimiento, ¿sabes? Pero la neta, Raditz para mí es de los mejores personajes que tiene Dragon Ball. ¡No, chen! Yo me emocioné. Oigan. La mansión Gwen con Alfred. Bueno, para los amantes de Batman. Batman con el batimóvil. Zenina Kyle. De este lado está Comic Moment, Red Hood vs. Deathstroke. Bueno, este ya no es DC, pero es Deadpool vs. Cable. El cómic número 1 de Superman. Increíble. De este lado tenemos, la mayoría es Disney. Pero, mira, tenemos de la edición LGBT a Mickey. Aquí tenemos de Rogratz a Carlitos, Angélica, Dumbo. ¿Cuál otro ves por ahí tú? De este lado. Las chicas súper poderosas para los que les encantan. Johnny Bravo, yo. Johnny Bravo. Personajes de Cartoon Network. Hora de aventura de este lado. Aquí está Finn y Jake. Para los que estén bien volados con Demon Slayer. Aquí les tengo algo para que se deleiten los ojos. Tenemos a Tanjiro vs. Rui. Tenemos a Jack, He-Man y los amos del universo. He-Man y su Battle Cat. Tenemos a Stitch, Scrum y Angel. Moana. Aquí tenemos todo, 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 todo. Esto es de Star Wars. También tenemos las ediciones especiales de San Valentín. Estos solamente salieron para el 14 de Febrero. Pues ahí si le quieren todavía dar un detalle bonito a sus chicas o a sus chicos. Pues la neta, es un muy bonito detalle. Yo de verdad me podría pasar toda la tarde aquí mostrándole todas las figuras. Pero la verdad es que son muchísimas. Oigan, les tengo una sorpresa. Si alguna vez se han preguntado de quién es la voz que a veces se cuela por ahí en los videos. Bien, no más. Se los voy a presentar. Él es Uberclean, es mi hermano. Oye, ¿tú qué andas viendo? ¿Qué es lo que te robó la mirada aquí, pues? Pues de aquí de este lado, el Mumra de Iron Studios. El Clark Kent, el Thanos. Tienen piezas increíbles para coleccionistas así pesados. Oye, este Carnage está increíble. Sí, 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 sí. Impresionante este Carnage. Igual para los coleccionistas de Thundercats. ¿Qué tal estas piezas? Es que tienen de todo y para todos, ¿eh? O sea, para donde voltees vas a encontrar algo así increíble. Nada más así para Marvel está Capitán América, Thanos, Capitana Marvel. De este lado aquí tenemos igual otro Capitán América. De aquel lado, una estatua de Capitán América. Aquí ya es de Sideshow. ¡Oh, mira lo que me encontré! ¿Qué nos puedes decir de esto? Este, pues es el Optimus Prime de Super 7, ¿no? ¿Es de Super 7? Lo que llamaban Rayos X, le quitas aquí la pechera y ya se ve el interior, ¿no? La chispa del buen Optimus Prime. Amigos, miren lo que me acabo de encontrar, mi mero mole. Se enseña a los Caballeros del Zodíaco. Vicky de Fénix. Yo nada más había visto a Pegaso, a Sella. Es que neta están increíbles. ¿Qué más? Les quiero enseñar. Es que esto que estoy viviendo, precisamente por eso me lo estoy trayendo el día de hoy. Para que ustedes vivan toda esta experiencia. Y es que estoy muy emocionado. Esto es como regresar a ser niño. La fase 4 de Vegeta de Dragon Ball GT. No manches. Esto ya es más reciente. Black Goku. ¿Qué otros les quiero mostrar? ¡Oh, Bardock! ¡Ah, no manches! Al parecer... ¡Ah, no! Este lo puedes poner con Goku. Es que creo que viene con este. Con este lo armas, ¿no? ¡Ah! Lo armas, aquí viene Goku. ¡Oh, sí! Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. A ver, lo quiero. Ya queda dual, así. Exacto. ¡Ah, no! ¿Se imaginan esto en su colección? Yo sí, la neta, eh. ¡Qué chido! Ya lado a lado se ven increíbles. Super Saiyajin. Dios. Que es el que ya trae el cabello rosado. El que tiene el pelo azul es el Super Saiyajin. Dios. ¡Ah, no manches! ¡Qué detalle de figuras, eh! Neta. Gohan. ¿Qué tal Gohan? Que aquí, la neta, no me gustó tanto porque, pues, literalmente perdió contra Cell. Por andar ahí de farol. Pero la neta, la neta, la neta. ¿Qué recuerdos, eh? ¿Viste que está atrás en la de este Goku con Vegeta, no? En fase 4. Sí. Así es, está la colchona. Son de el nuevo aniversario. Pues aquí nos delentaron con esta figura y nos dieron el honor de verla. Así más a detalle. A todos, digo, esto es gracias a ustedes. Precisamente para que vean cómo viene. El detalle. El detalle, exactamente. Y la calidad, eh. El detalle y calidad. Está impresionante. La figura de Trunks del futuro. Este es Trunks del futuro. De hecho, me dejaron verla a mí más a detalle porque es uno de los personajes, pues, que más me gusta. De niño era de los personajes que, pues, me gustaba. Decía, wow, viene el futuro. ¿Qué onda, no? Con este, y la neta, pues, sí. A primera vista, pues, sí. Está muy, muy, muy bonita. Es de Van Presto. Y, pues, también es de Bandai. Acabe de resaltar que aquí todo lo... Todo esto. La mercancía es completamente original. De marca. Oigan, para los coleccionistas exigentes y amantes de, pues, que tengan las piezas, pues, bastante detalle. Está este Darth Vader de Star Wars. Y, pues, es de la marca Iron Studios. Nos dejaron, pues, igual mostrárselas. Nada más quiero que vean ese detalle. Todo el detalle en la figura. Trae, pues, cambio de manos. Trae algunos accesorios. Pero, por ahí estaba la cabecita. Mira, ponle esa. De hecho, nos contaron que... Viene con imán. Sí, es ensamble magnético. Yo nunca había visto al actor. Yo nunca había visto a Darth Vader sin su casco. ¿Qué tal? Sí, no. Este es el original antes de Hayden. Sí. Es que, en la neta, sí, es una pieza súper detallada. Y... ¿Cómo se verá en tu colección? ¿Cómo se verá en tu repisa? ¡Suscríbete al canal! Para los amantes de las figuras Entre 6 y 7 pulgadas Tenemos aquí Marvel Legends Es que Estos son de la serie de Handman and the Wasp Bueno, de la película Y de este lado también tenemos De DC Multiverse Tenemos de Igual de DC Multiverse Tenemos a los Super Friends Por ejemplo, este es Aquaman De este lado tenemos Marfarland Toys Ahorita que anda Muy de moda, The Batman Están muy chidas Mira, ahí, échales un lente Ahí está Robar patis De Masters of the Universe Revelations Aquí está un Mossman Hay para todos Estos son de la serie Que sacó Netflix Exactamente A los que les gustan Los videojuegos De la serie de Overwatch Y fabricados por Hasbro ¿Qué tal? Los que andan buscando Las series completas Para Marvel Legends Y quieres completar Un buff O lo que es El Build a Figure Aquí las puedes conseguir Por lo general Les llegan completas Cuando salen nuevas Y las puedes conseguir Aquí sin ningún problema Oigan Y también para los amantes De construir O de armar Las figuras Pues qué tal Estas De la marca De Metal Air ¿Qué tal? Están increíbles De hecho aquí hay una De Game of Thrones A ti que te gusta Sí, está genial Ese sí Y Pues Pueden quedar así ¡Gracias! Están buscando Reaction Oigan Yo me quedé Aquí enamorado Con Estas figuras De Volver al Futuro 2 Como ven Aquí A de Buen Marte A este Grif ¡Ay cabrón! Yo ando buscando Yo ando buscando Un gorrito de estos ¿Eh? Un sombrerito De estos ¡Ah! Los de Iron Maid ¡Ay güey! Este está increíble Es que estos Que son transparentes Cómo me encantan Tú sabes más De este tema ¿No? A los que les encanta Iron Maiden O Ya sabrán que El personaje Icónico De Iron Maiden Su Como su No sé si decir Su mascota O Su marca Es este Eddie Y Eddie Variaba según Las Las portadas De los discos Aquí le tienen bastante De hecho aquí está El de Life Over Death Flying The Acres Killers ¿Este cuál era? El Twilight Zone Aquí está también Entonces aquí los encuentran ¿Qué tal este Stone Breaker De Hasbro? Está gigante El Playmobil Aquí tenemos Porsche Tenemos la Kombi El Aston Martin De 007 El V8 De Volkswagen Igual Volver al futuro El DeLorean Este cómo me encanta Este tiene luces Está muy muy chido Lo que era del misterio Exactamente De Scooby-Doo No Y es que No Pueden ver todo esto Es que está gigante Esta tienda ¿Qué tal este Monopoly De Mario Bros? Aquí tiene Princess Peach Bowser Donkey Kong Está igual El de Star Wars Game of Thrones Casa Fantasmas De los malos De Disney De los villanos Bueno De los villanos Este si la neta No los conocía Igual de este lado Podemos apreciar Aquí está Cruela Cruela de Bill Tenemos a Úrsula De las villanas A la reina malvada Y de este lado Maléfica Disney de este lado Las princesas de Disney Ay qué bonitas Y qué tiernas Se ven cuando eran chiquitas ¿No? Ah no te pases Todas Animation Colecha No hombre Ahí está la sirenita Ahí está Lilo Ahí está Ahí está Ahí está Aladín Alicia No hombre Déjame en los comentarios Qué es lo que les está gustando aquí Si les gustaría venir De este lado tenemos Hot Wheels Marca el camino Ah verdad Es que eso eran mis tiempos La neta Ya estoy viejito Oye ve estas pistas No nada más Es que ya lo nuevo de Mattel Está muy chido Ve hasta yo restauré una De esta de La pista del tiburón Hostia debo Bueno avanzando los tiempos Y van haciendo como reelecciones De las pistas Pero pues cada vez Les quedan mejor Y más chidas De este lado De este lado vi algo que me gustó Aún más La pista de Mario Kart Ah esa sí está chida Este trae motor Que impulsa O cómo es Exactamente Ah sí De hecho Para los que recuerden Las pistas antiguas Había una que se llamaba Chris Cross Crash Y contaba con un motor Ese motor Impulsaba los vehículos Aquí este En este caso Aquí tiene los motores Impulsaba los vehículos Y hacía Que dieras todo el recorrido A la pista Este cuenta con dos automóviles De Mario Y me parece que es Yoshi Está increíble esta Precisamente Para los que recuerden La pista Chris Cross Crash Este vendría siendo La actualización Veanla Está impresionante Esta viene a dos carriles Ida y vuelta Y la idea es Que vayas incorporando vehículos Y mientras los va a lanzar En algún punto Se tienen que estrellar Y la cosa es que Al estrellarse Lo hacen en el aire Y sí se ve muy impresionante Aparte del tamaño Sí no 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 Está enorme O sea Me deja me doy así Para que veas A mí me extienda los brazos Sí no Está increíble Miren aquí Como les comentaba Hot Wheels Tiene mucho eso De andar renovando Sus diseños Y aquí está Pues el auto lavado Que yo recuerdo El primero salió Como en los noventas Y después hubo una reedición En color verde En el 2000 Y pues ahorita Nos encontramos este Es el Color Shifters Estos cuando los metes Al agua Cambian de color Los vehículos Eso es lo padre De esos Pues nos encontramos Estamos aquí en el área Como más de pequeñines Para la alegría Del hogar Vente de este lado Tenemos a Las figuras De Paw Patrol De Nickelodeon De estar igual Aquí esos vehículos Hombre Si yo Esto me hubiera tocado También en mi época Yo creo que hubiera sido Pues totalmente feliz Bye Kugan Qué obole Oh Estos me tocaron a mí Beyblade Bueno ya estos son Más recientes Pero a mí me tocó La primera edición De bueno La primera temporada De los Beyblades Yo cuando gritaban Let us rape Y pues le jalaban Y a mí salió Un dragón Un tigre No Cosas muy locochonas Mega Construx Tenemos El buen Pikachu De Pokémon Los Super Hero Adventures De Marvel Igual estos son fabricados Por Hasbro Pero ve qué tamaño También De esa misma serie Similar Tenemos aquí Al buen Bumblebee Aquí está Optimus Prime Aquí tenemos Lego City Tenemos Aquí La policía Un avión Este es Pues todo El kit De bomberos Podemos estar Toda la tarde Aquí Deberíamos de hacer Un segundo video Está inmenso Para abarcar Todas las líneas Que manejan Y todas las marcas Estamos también Aquí de este lado En el área preescolar Por si andadas Buscando algo Para tu bebé Aquí lo vas a encontrar Sin ningún problema Y sin andar Batallando tanto Y a The Frozen Este es de Fisher Price Wow El castillo encantado De Elsa Aquí de este lado Están las ediciones De Little People Ahí está la de Los Beatles La de He-Man Y Los Amos del Universo Aquí The Office The Kiss Y El Señor De Los Anillos Aquí tenemos Nanuco Esta es una edición Con Peppa Pig Oh bonito Qué ole Qué bonitos Mira estos Delicious Friends Nanuco Ay aquí hay uno Del Baby Uno con Mickey Mouse Seguimos acá De Fisher Price Estos pues ya Obviamente son más Didácticos Estos van a activar La psicomotricidad De tu bebé Y es que O sea también Toda la gama De colores Que tienen Pues obviamente Les van a llamar La atención Y no los van a dejar Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego Qué Lo nuevo Mattel De Masters Of The Universe Origins Es que está Muy 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 Chido Y la neta Es que sí Es muy idéntico Al original Al vintage De hecho De hecho de este lado También tenemos Un Land Shark Este igual lo tengo Este también lo tengo Si les gustaría Que lo mostráramos Aquí en el canal Déjenlo en los comentarios Tenemos este Jet Sled The Masters of the Universe De la serie de Netflix Es que ve el Battle Cat De qué tamaño está Está increíble Sí Está impresionante No le pide nada Vean de qué tamaño Está el castillo Y de qué tamaño Está el El puro Battle Cat De igual de Megaconstrux Este también está Muy padre Porque aunque están Chiquititos Tienen mucho Mucho detalle Y sí están Inspirados Completamente En lo que son Los originales Toda la línea Vintage Y sí está Pero Pero genial Tienen toda Toda la onda De esto La neta Sí no sé Completamente Cómo está la onda Pero me quedé Enamorado De las estatuillas O de las figuras Por ejemplo Aquí yo me quedé Sacado de onda Porque dice Chávez Doña Clotilde Ñoño O sea Obviamente sabemos Que desde una De nuestras series Favoritas de la infancia El Chavo del Ocho Pero por ejemplo Aquí está el profesor Jirafales Doña Florinda Desconozco realmente Si exista Pues la Chelendrina Algunos otros personajes Pero déjenme decirles Que yo Personalmente Sí he visto a este La neta La neta Es idéntico A Roberto Gómez Bolaños No bueno Pues yo no colecciono Lego No voy a decir Que no Algún día Pues le vaya a entrar Pero es que Me quedé enamorado De esto Neta Es que Es toda mi infancia El Nintendo NES Increíble Aquí viene Pues el Mario Bros Aquí nos cuenta Que son Doscientas Dos mil Seiscientos Cuarenta y seis Piezas Y pues obviamente Pues quien no se va a acordar De esta consola Bueno ya los viejos Como yo Se van a acordar De esta consola De dieciséis bits Que pues Nos mantuvo En desvelo Horas y horas Y horas Neta Que recuerdos Oigan yo la verdad Me quedé encantado Me gustaría Seguirles mostrando Más la tienda Pero pues aquí Les voy a dejar Sus redes sociales Para que ustedes Puedan venir Y pues personalmente Se dan un taco de ojo Porque la verdad No Yo ya no les voy a seguir Contando para que se queden Con las ganas Bueno amigos Pues este video Se ha terminado Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí No se olviden De suscribirse al canal Darle like Comentar Y activar la campanita De notificaciones Para que sigas disfrutando De más contenido Como este Recuerda que restauramos Por gusto Pero que coleccionar Es nuestra pasión Y no te olvides De siempre darles Una segunda oportunidad Estás viendo Juguetes Olvidados